Gracias, buenas tardes. El presidente del Instituto Duarteano, Wilson Gómez, alertó que el ataque que están recibiendo las pandillas haitianas podría provocar que se aproximen violentamente a territorio dominicano. Cuando los propios haitianos, que ahora están invertidos de autoridad, han advertido el peligro. La preocupación de los duartianos surge luego del ataque perpetrado por el grupo armado Los 400 Mawoso a la parte anexa de la aduana de Malpase en la frontera con Jimení. Es un hecho suficiente para disparar las alertas de nuestros mandos militares. El mismo primer ministro de Haití, Garriconil, se vio precisado a convocar de urgencia un encuentro con las fuerzas que enfrentan estas bandas armadas a los fines de definir y poner en práctica estrategias. El presidente del organismo independentista recordó también la movilización de miles de haitianos tras el ataque a la ciudad en Gartier, cerca a Jimení, lo que intensificó la necesidad de elevar el nivel de vigilancia en la frontera. Es necesario, pues, que se piense en establecer de manera permanente, próximo a la frontera, las brigadas. Eso es indipensable porque esta es una situación que hoy se presenta con estos bivetes, pero es una situación que ha sido en 180 años permanente. Además pidió que las autoridades de migración continúen aplicando rigurosamente las leyes migratorias y que se aumente el presupuesto para este organismo con el fin de intensificar las acciones de repatriación debido a la alta presencia de indocumentados haitianos. Wilson Gómez también abogó por la dignificación de la vida militar en la línea fronteriza, proponiendo la construcción de ciudades con infraestructuras completas para los soldados y sus familias. De mi parte es todo retorno al estudio.